... Pasé ocho años de mi vida practicando el ballet clásico. Tuve la oportunidad en esa escuela de tomar baile de carácter, folclórico, expresión corporal. Bailar no es fácil, y más si no has bailado mucho en tu vida. Tiene que ser plena confianza con el bailarín, coreógrafo, dejarte llevar, dejarte aconsejar. No quiero ver personas que han intervenido en esto para pasar el tiempo, o para ganar seguidores, o pasearse por los pasillos de aquí, de Telemundo, para ver si alguien lo agarra para otro programita. Yo quiero ver pasión de una manera corporal, una expresión corporal auténtica y genuina, más que la técnica, que seguramente Osmel los va a destruir y Tony va a estar fijándose en todo eso, pero me pelearé con ellos en el momento que me tenga que pelear. Y espero que lo hagan bien y no lo hagan perder el tiempo, porque yo he venido aquí a criticarlos, a criticarlos, y si no les gusta lo que yo digo, miren, ahí está la puerta. Es un show que a su vez es intenso, pero tampoco es muy largo, es decir, lo que hay que hacer bien, hay que hacerlo desde el primer día y a partir de ahí seguir en ascendencia. Entonces yo quiero ver bailarines. Lo que he visto hasta ahora hay que como dos o tres que ni siquiera van a comer, que se la pasan horas y horas practicando. Tengo la confianza plena de saber que lo que voy a juzgar va a ser básicamente la excelencia, es decir, el detalle, cada movimiento, cada pie, si está bien colocado, cada mano, si está bien definida. Pues esto es una competencia, ¿no? Y ahí va a llegar el momento que tenga que decir, este es mejor y este no es tan bueno, o este va a ir lo mejor que el otro, me va a tocar. Pues lo bueno que tiene este show, pase lo que pase, es que la gente en su casa, los televidentes, se van a sentir muy contentos y muy a gustos, por supuesto porque estoy yo aquí. No se confíen porque bailar parece ser muy fácil, pero hacerlo bien es muy difícil. Así que mucho cuidado porque los estoy viendo, porque los he visto hasta ahora, nanay, nanay. ¡Gracias!